Se me ves llorando En medio de la lluvia Para que no veas mis lágrimas chiquitas Porque aún vives en mi corazoncito Somos los herederos del carnaval Los internacionales Mami, pero Si hay un día y te he fallado Perdónale, este es mi corazon Si hay un día y te he fallado Perdónale, este es mi corazon Yo no podria vivir sin tu amor Yo no podria vivir sin tu paz Yo no podria vivir sin tu amor Yo no podria vivir sin tu amor Si hay un día y te he fallado Perdónale, este es mi corazon Si hay un día y te he fallado Perdónale, este es mi corazon Yo no podria vivir sin tu amor Yo no podria vivir sin tu amor Yo no podria vivir sin tu amor Si me dejas Si me dejas Si te vas Prefiero la muerte Y que baila todo el pelo, señores Hoy mis ojos están llorando Porque no estas Mi amorcito Hoy mis ojos están llorando Porque no estas Mi amorcito Por mi celos yo te he perdido Por mi celos yo te alejaste Por mi celos yo te he perdido Por mi celos yo te alejaste Por mi celos yo te alejaste Por mi celos yo te alejaste Dan tu calcón Para la empresa Mi celos yo te alejaste Vamos a esperar Cerveza brindemos, cañita tomemos Cerveza brindemos, cañita tomemos Tu soltera y yo soltero Que bonito baila Tu soltera y yo soltero Que bonito gozare Tú soltera y yo soltero, qué bonito bailaremos Tú soltera y yo soltero, qué bonito gozaremos ¡Huanca! ¡Incuyo! Con la garantía de Amara Record ¡Somos Calidad, sí, como no!